Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 11, 32 al 34 Y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barag, de Sansón, de Jefe, de David Así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia Alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Dale un fuerte aplauso al Señor por estos hombres Hoy te voy a hablar acerca de uno de estos personajes que es Gedeón Lo único que hizo Gedeón fue aprender a confiar en Dios Nunca fue un gran hombre de fe y te lo voy a demostrar Pero mira la transición que hizo de ser un hombre temeroso, dudoso, limitado Se transformó en un hombre de visión, pasión y con una fe heroica Quiere decir que se puede cambiar si Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Le llama esforzado y valiente y no era ninguna de esas tres cosas No era ni visionario, no era ni esforzado ni era valiente Estaba superviviendo Solamente que Dios cuando se acerca a ti y quiere hacer una obra extraordinaria Te habla en sentido presente y futuro Le estaba hablando a Gedeón de lo que él iba a sufrir a partir de ese momento En lo que se iba a convertir Lo estaba preparando para dejarlo sin argumentos a la hora de responder al desafío Lo mismo hace Dios contigo en estos tiempos Tú no te ves como gran cosa pero cuando vienes y lo buscas a Dios Vienes al servicio, escuchas una palabra y dices esta palabra tiene que ver conmigo Quiere decir que Dios no ha hecho su mejor obra contigo No, cuando va a empezar cuando tú le digas aquí estoy Úsame, quiero ser un portador de tu presencia, de tus milagros, de tu poder De tus hazañas, de todas tus estrategias, de todo lo que tú quieras hacer Aquí estoy Es ahí cuando te das cuenta que se trata de Dios usando tu boca Usando tus manos, usando tus piernas Usando el talento que te dio, usando la inteligencia Usando su espíritu de amor, poder y dominio propio Para hacer lo que él te mande Dáselo más fuerte al rey O ese 7-1, mira cómo sufre la transformación Levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Arod Y tenía el campamento de los medianitas al norte Más allá del collado de Moré en el valle Y Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo Es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí diciendo Mi mano me ha salvado Ya estaba con un ejército Ya se había transformado El pobrecito Gedeón ese Ya estaba, es como tú Ya estás delante de una célula Ya estás delante de un grupo de amigos influenciando Y ya estás direccionando a que la gente siga a Dios Desde el momento que tuviste una conexión con Dios Tenía un ejército grande Gedeón Pero Dios dijo Gedeón te voy a dar una gran lección Le dijo No se trata de la cantidad Se trata de que todos tengan tu mismo espíritu Depuremos Gedeón le dijo Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas Y allí te los probaré Y del que yo te diga Vaya este contigo Irá contigo Más de cualquiera que yo te diga Este no vaya contigo El tal no irá Y fue el número de los que Lamieron Llevando el agua Con la mano a su boca Trescientos hombres Y todo el resto del pueblo Se dobló Sobre sus rodillas Para beber Las aguas Gedeón y los trescientos Wow Con eso era suficiente Sabes que hicieron estragos Lo que puedes hacer con tu fe Lo que puedes hacer cuando confías Lo que puedes hacer cuando te predispones Lo que puedes hacer cuando crees Que Dios puede usarte Por más que la gente te haya dicho Que eres insignificante Por más que nunca hayas hecho Algo grande Diga conmigo cuando confío En el Señor Dios se convierte en mi apoyo Mi muñeca Escucha esto Que logró Gedeón De ser un desconocido Se convirtió en un líder Poderoso Comenzó en su casa Espectacular ¿Quiénes fueron los primeros Que vieron la transformación De Gedeón? Su casa Su hermano Su padre Es que cuando la gente Ve que ha sufrido Una transformación Y ve que no eres Medias tintas Tibio Y estás ahí Y que no te atreves a decir No, no, no No, la Biblia dice que Dios aborrece la idolatría Y punto Yo en mi ignorancia Adoraba ídolos No adoro más ¿A qué se refiere todo esto? A que usted sea De una sola línea Sea de una sola línea Ya se convirtió Ya soy del Señor Ya yo le pertenezco a Dios Yo estoy dentro de sus planes No voy a entorpecer Nada que Dios Quiera hacer conmigo Afectó su círculo De influencia La gente tenía Credibilidad Dijeron Míralo Es Gedeón Pero mire lo que Se ha convertido La gente lo empezó A seguir De todas partes Venían Eso se llama Credibilidad Escucha las características Cualidades Del liderazgo De este hombre Perspectiva Wow La visión Hizo que la gente Lo respete Cuando tú eres Un hombre Un cristiano Que tiene visión Sueño Estrategia Pelea Por lo que quiere Eso contagia A la gente Y la gente Te termina respetando Porque te escucha Hablando con seguridad Y aunque no ve nada Mientras te habla Lo estás haciendo Alucinar Esa es la idea Que seamos una tropa De individuos Que alucinan Por Dios Por su visión Llenos de fe Mientras los otros No ven nada Nosotros Todos lo vemos Y cuando te estás Queriendo desanimar Te entrando El rebelde Cingo Decir Mami Quiero cambiar Y tú dices Y cuando ya Estabas perdiendo La fe Se abre la puerta Y tú dices Gloria a Dios No son palabras Son hechos Oh poveroso Y cuando tú creías Que ya no había Más fuerza Dios dice Recibe algo de esto Y te sientes Con las fuerzas De un búfalo Oh poveroso Poveroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!